¡Poderosa Morenada de Achachis y Moreno! ¡Unión Comercial y su bloque Nueva Generación! ¡Nueva Generación! ¡Residentes de la Paz! ¡A San Pedro de Uyoma! ¡Provincia Pacaque! ¡Con fe y devoción a la Virgen de Asunción! ¡Basantes! ¡Sergio Daniel Cusicanqui Cosme! ¡Rosmer y Chambilla de Cusicanqui! ¡E hijos! ¡Salutan a ustedes muy cordialmente! ¡Y tenemos el grato honor de invitarles a la gran recepción social! Que se realizará el día sábado 11 de mayo a horas 11.30 de la mañana En la parroquia Señor de Exaltación Ubicado en la avenida Tiwanaku, zona Vía El Carmen ¡Pasad a la misa! Ruegan acompañar en gran caravana folclórica al salón de eventos Rey Paraíso Ubicado en la zona Vía Bolívar D, calle 135, número 75 A una cuadra de la avenida Tiwanaku Junto a nuestra banda Super Conexión ¡Invitados especiales! Morenada, nuevo milenio de San Pedro de Uyoma Morenada, juventud central de San Pedro de Uyoma Morenada, los geniales de San Pedro de Uyoma Morenada central, 16 de julio de Lergo Morenada, fanáticos de Playa Vinto Morenada, central Ocoruro Bloque, juventud catedráticos Bloque, tarija Bloque, cusicanki Bloque, chambilla De Jesús de Machaca Bloque, primos por siempre De Calla Ziva Disfrutaremos de nuestros grupos inigualables ¡Amar a dos! ¡Amar a dos! Un saludo muy cordial para mis amigos de la poderosa morenada Unión Comercial con su bloque Nueva Generación Un saludo para nuestros amigos y pasantes El señor Sergio Daniel Cusicanki Y la señora Rosmery Chandilla de Cusicanki E hijos Estaremos este 11 de mayo Presentes en su recepción social En el salón de eventos Zay Paraíso Los esperamos Mil felicidades Y muchísimas gracias Dios mío por favor Dame una solución Solo quiero un amor perpetuero ¡Los gastos! Totalmente confirmado el 11 de mayo Estaremos en la gran recepción de la ordenada Unión Comercial Y su bloque Nueva Generación de San Pedro de Uyoma ¡Ajá! Estaremos con los pasantes Sergio Cusicanki Y Rosmery Chandilla De Cusicanki En el local Rey Paraíso En esta ocupación ¡Los gastos! 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 Hoy me toca sufrir Hoy me toca llorar En la cruel decepción ¡A la gacha! Queridos amigos de la poderosa morenada Unión Comercial de la localidad de San Pedro de Uyoma Queremos decirles que estaremos el 11 de mayo junto a ustedes En la fiesta de nuestros amigos Sergio y Rosmery Porque nosotros somos a la pacha con amor Sé feliz con otro Porque contigo ya no hay remedio Los Ángeles del CAI Rompiste de nuevo mi corazón Desfazaste de nuevo todo mi amor ¡MIGUEL SALAS! ¡MIGUEL SALAS! Hola amigos de Bolivia Les saludo a Miguel Salas Quiero anunciarles mi presencia para el 15 de agosto En San Pedro de Uyoma Estaremos saludando a los amigos de la comparsa Unión Comercial De emoción a la Virgen de la Atención Y también quiero saludar a los pasantes Al señor Sergio Musicandis Y la señora Rosmery Champilla ¡Ahí nos vemos! Al escuchar este guay No nos vayas a llorar Grace Noemí ¿Qué tal amigos de San Pedro Uyoma Bolivia? Les saludo a su amiga Grace Noemí Quiero confirmar nuestra presentación de 29.500 La que estaremos el 15 de agosto con ustedes Con unos pasantes Sergio Sergio Musicandis Y la señora Rosmery Champilla Ahí estaremos amigos con ustedes Estos mis ojos, estos mis labios Estas mis manos, este mi cuerpo Esto mi todo tiene la curva ¡Caricia! La señora David Flores y el Grupo Internacional ¡Caricia! De Bolivia ¡El original! Queremos confirmar nuestra presencia para este 14 y 15 de agosto Estaremos allá en San Pedro de Uyoma Junto a sus pasantes Sergio Musicandis De Rosmery Champilla Siempre con fe de bozón a la Virgen de Asunción Esta es una fiesta carenzada junto a ¡Caricia de Bolivia! ¡El original! ¡Ahí nos vemos! ¡Acepta los míos! ¡Maravilla! Hola amigos, les habla Edgar Condori El director artístico del Grupo Maravilla Para invitarles este 14 y 15 de agosto A la vestida de la Virgen de Asunción En la localidad de San Pedro de Uyoma De la provincia Alpacaques del Departamento de La Paz Junto a la morenada Unión comercial con los pasantes Sergio Musicandis Y la señora Rosmery Champilla De Musicandis ¡No faltes! ¡Lo esperamos! Junto a ¡Brilla que brilla! ¡Maravilla! Este evento será registrado por Gran Paraón Producciones Internacional A todas nuestras amistades y familiares Que no pudimos hacerles llegar La respectiva invitación Lo hacemos mediante la presente Y agradecemos de antemano Su presencia